hola cerquitos que tal estáis nos encontramos en arco del león para hacer otro vídeo pionero y éste se encuentra justamente aquí por esta zona imagino que si no si por aquí es que todavía me confundo con el arco del león nuevo a ver desde fuera de comerciante o desde el puerto del sagrario podemos ir a hacer lo que es un pionero bastante sencillo que suelo hablar con un robot para que nos de un panfletito y ya está es súper sencillo así que vamos para allá tendrá que estar por aquí el robot que no está, ah no, espera que me lo paso bueno y que haces ahí si en mis tiempos tú no estabas ahí para hoy señor ah vale, ahora te vas para allá vamos a seguirlo redame lo que es mío ¿quién llora por aquí? ah ah no, espérate que sigue no, si de verdad me vas a hacer correr por todas partes ¿no? si claro, ya está, pues mira así de sencillo ha sido hambriento de consejo, pues nos vemos en el siguiente vídeo, hasta el próximo vídeo, ya está, ya está. hasta luego hasta luego hasta luego